Bienvenidos aquí a tu canal de salud, esta vez te traigo el video 10 curiosidades que debes saber sobre el ácido acetil salicílico o aspirina. Ya sabes si te gusta el video ayúdame con tu like, comenta y también comparte. Activa la campanita para más temas como este. Comenzamos. Punto 1. Historia de la aspirina. Existen indicios que los antiguos egipcios utilizaron la corteza de un árbol llamado sauce blanco para fines medicinales. De hecho, en el año 1000 a.C. los sumerios y los chinos usaban las hojas de este mismo árbol para fines analgésicos. Y la primera mención se encuentra en los textos de Hipócrates, que es el padre de la medicina griega, que usaba un brebaje extrayendo precisamente el activo de las hojas del sauce para aliviar dolores y fiebre en los pacientes. Punto 2. Extracción del ácido acetil salicílico. No fue hasta el 10 de agosto de 1897 que el científico alemán y colaborador de la farmacéutica Bayer, Felix Hoffmann, pudo extraer de manera pura el ácido acetil salicílico del sauce blanco, para buscar un tratamiento que aliviara los dolores reumáticos de su padre. Punto 3. El origen del nombre. El nombre de aspirina proviene de A por la acetilación, Spir por Spirsaure, que significa ácido salicílico, e INA, que se incluyó por ser una terminación típica de medicamentos. Punto 4. No es apta para embarazadas. Como ocurre con muchos fármacos antiinflamatorios, las aspirinas no se deben de indicar en el embarazo, porque la aspirina es un antiagregante plaquetario que puede modificar el flujo sanguíneo y con esto aumentar el riesgo de hemorragia tanto en la madre como en el producto. Punto 5. Síndrome de Reye. El síndrome de Reye es una enfermedad poco común, pero grave, que provoca una inflamación tanto en el hígado como en el cerebro, y esto se debe a un consumo de aspirina en niños menores de 10 años que están recuperándose de una infección viral con mayor frecuencia en la gripe y la varicela. Para estos casos, el tratamiento de la fiebre o el dolor es mejor darles paracetamol o ibuprofeno. Punto 6. Reduce el riesgo de cáncer. De acuerdo a un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Oxford en el año 2010, el consumo de pequeñas dosis de aspirina puede reducir las posibilidades de contraer diferentes tipos de cáncer. Punto 7. Tínitus. Las aspirinas pueden ayudar a nuestra salud, pero también pueden perjudicarnos, ya que podemos contraer tínitus o acúfenos que son fallas en el oído. De acuerdo a un estudio reciente de la Universidad de California, el consumo excesivo de aspirinas puede provocar este problema, ya que el ácido salicílico puede dañar determinadas partes del oído. Punto 8. Reduce los ataques cardíacos. La aspirina tiene como característica ser un antiagregante plaquetario. Las plaquetas pueden provocar coágulos y pueden interrumpir el flujo de sangre que esto lleva a ataques cardíacos. La aspirina como antiagregante se recomienda su consumo uno al día para aquellas personas que tienen altos riesgos de ataques al corazón. Punto 9. Es imprescindible para la vida. La popular revista estadounidense Newsweek menciona que hay cinco inventos del siglo XX de las cuales no podemos vivir, como es el automóvil, la electricidad, el teléfono, el televisor y la aspirina. Punto 10. Reduce la COVID-19. Investigadores de Israel mencionan que el uso de aspirina se asocia con mejores resultados entre los pacientes positivos a COVID-19. Se planteó la hipótesis de que el uso de aspirina podría tener un efecto protector sobre la susceptibilidad del SARS-CoV-2 y la duración de la enfermedad. Por lo tanto, concluyen que la enfermedad dura menos y se contagia menos. Muchas gracias por ver este video de las 10 curiosidades de la aspirina. Ya sabes, si te gustó el video, ayúdame con tu programa, mira, comenta y comparte, porque tú y yo hacemos juntos este canal. Nos vemos para la próxima aquí en tu canal Guía MD.